ok la idea es tratar de dar un ejemplo de cómo instalar root en un ordenador así que empezamos con la página inicial de root también vamos a necesitar una terminal voy a abrir insisto siempre en tratar de hacer estas cosas desde una terminal limpia nueva voy a hacer el ejemplo dentro de un directorio que uso para ello como ven está vacío entonces volviendo a la página de root un poco despacio acá tenemos en dola building root se van acá una de las maneras de hacerlo insisto es tomar la fuente de root usando git y esto lo ejecutas en la terminal que acabamos de abrir sin ningún tipo de cambios sencillamente copiamos esta línea y la ejecutamos acá insisto copié pegué y lo que está haciendo es traerse directamente el repositorio de root en la fuente como ven hasta ahora no hemos hecho ninguna elección bueno ninguna elección pero digamos ninguna elección incluso de la versión lo que se trae podemos llamar como un como una carcasa de root y luego se define qué versión queremos queremos instalar entonces mientras esto se va descargando dependerá mucho de la conexión pero ya está por terminar en mi caso en el caso de mac también quería hablar un poco de las cosas que van a necesitar básicamente scode sería lo que lo que necesitan pero para saber esto también pueden dentro de esta misma página en esta caja está los prerequisitos o la página de los prerequisitos si la abrimos se darán cuenta que existen los prerequisitos para muchas distribuciones muchos sistemas operativos entre estos estaba scientific linux en caso de que quieran trabajar con él pero también está ubuntu ok opensuse y el que estamos trabajando ahora max os es como ven recomiendan instalar técnicamente scode porque es el paquete de desarrollo y dentro de éste vienen los compiladores g++ sc también está xquartz que por eso lo tengo abierto acá y bueno después también podemos hacer otro otro tutorial en el que se usa mac port este es otro modo de instalar root digamos vamos a hacerlo desde desde la manera original y en otro momento les molestaré como usar max port así que mis versiones de estos dos softwares son en el caso de xquartz en la última versión 6.1 en el caso de xquartz 2.7.7 un detalle que quizás también deba mencionar mientras esto se descarga es mi sistema operativo por supuesto tengo la versión tengo la versión 10.9.5 esto es maverick entonces volvamos acá cerramos aquí como ven ya descargué los archivos de root vuelvo un poco atrás ahora te sigue especificando ahora entra a la carpeta root que se debió haber creado entonces cd root ahí la tenemos pueden hacer ls para que se den cuenta de todos los archivos que se trabajan hacemos siguiente comando y lo que está mostrando es todas las versiones posibles de root que podemos instalar te hace un printing aquí en pantalla todas las versiones si volvemos a la página de root verán en doulan que la versión recomendada es la 5.3423 hablando siempre de root 5 no de root 6 entonces 34.23 aquí está ok si volvemos a donde estábamos hace un momento en building ok ok está la siguiente instrucción para hacer check out de la versión específica que queremos entonces copio esta línea de ejemplo y simplemente cambio por 23 acá y 23 acá como lo habíamos visto antes 34.23 ok le damos enter y hace el check out de otros archivos también se toma unos cuantos minutos aquí bueno muchísimo más rápido ok seguimos bajando insisto pasar por los requisitos debe estar atento a que eso lo tengan ya instalado seguimos bajando entonces yo voy a elegir uno de los métodos de instalación location independent installation ok pero eso llegaremos hasta el momento en el que podamos estar seguros de que tenemos root instalado ok entonces me salta un momento esta parte en el sentido de que nos ya hemos instalado o ya hemos conseguido en los archivos de root ya estamos dentro de root ahora vamos a hacer configure menos help esto lo que lo que te hace es un printing en pantalla de la digamos de todas las opciones que tiene configure ok y bueno insisto el printing fue bastante largo pero una de las cosas que nos interesa en este punto es configure arc arc es digamos arquitectura significa y la idea es que tu escoja la arquitectura del computador de que tienes en ese momento para que hacer menos help porque precisamente el parte de lo que imprime es las arquitecturas soportadas en este caso tengo un mac con sistema operativo por encima de 10.5 como vimos era 10.9 entonces me tomo esta arquitectura mac os x 64 y sencillamente digo otra vez como dice aquí atrás configure espacio arquitectura se se pego mac y ejecuto esto va a ser una serie de checks para darse cuenta de que tengo los requisitos necesarios y y y luego de eso como mencioné acá deberíamos hacer make no gmake pero make para mi caso de mac ok también lo aconsejable igual lo lo imprima acá lo aconsejable es que ustedes puedan hacer sudo make para que puede en caso de que haya alguna restricción y como administrador logren instalar el software entonces sudo make ejecuto me pide el password del computador como administrador y y aquí empezará a instalar este paso usualmente toma bastante tiempo eh en la última vez que lo que lo hice tomó quizás unos 20 minutos así que hay que tener paciencia esto va a imprimir eh muchísimas líneas y y y bueno yo lo que voy a hacer es detener el y digamos el vídeo y luego colocarlo cuando ello haya terminado pero quiero dejarlo un digamos un poco unos cuantos segundos aquí para que se den cuenta de lo que va a empezar a hacer otro detalle que podría haber mencionado antes es que en el caso de computadores modernos es decir aquellos que tienen más de un core ellos que tienen más de un núcleo pueden acelerar la compilación si en vez de hacer make solamente sudo make hacen sudo make menos j y el número de cores en este caso en la computadora por ejemplo son 4 estaría bien haber hecho make menos j espacio 4 ok una vez que que el make termine satisfactoriamente que veamos que no tenemos ningún error podemos hacer el source de de este root digamos vamos a seguir estando dentro de la carpeta root sencillamente se ejecuta este script que está dentro de la carpeta bin this root para las otras shells digamos como csh se hace este otro source bin pero en nuestro caso vamos a estar con sh y finalmente podemos escribir sencillamente root y nos debe aparecer eh la digamos primero la ventana esta de bienvenida de root y y la versión en la terminal de la terminal entonces insisto esto tomará un tiempo recapitulo un poco de las cosas que deberíamos tener del sistema operativo y regreso cuando cuando esto haya terminado de la terminal volvemos ok acá la instalación de de root acaba de terminar si se fijan un poco aquí en la en la hora se nos fueron quizás 40 minutos eh así que hay que tener un poco de paciencia con esto pero digamos esto es lo que deben obtener al final root build successful y incluso aquí te te recuerda lo que debes hacer sur bin disroot sh dependiendo de la char que tengamos pero si volvemos a lo que estábamos hablando sencillamente tenemos punto espacio bin disroot punto si sh pego y acabo de hacer el sur de este root y finalmente root menos h disculpen solo y tenemos como les dije la pantalla de bienvenida y este printing que hace cada vez que entran a root te da la versión cuando fue creada como ven es bastante nueva ya que hoy es 13 y bueno están estos detalles digamos sencillamente la versión cuando fue instalado por ejemplo y lo más importante que tienen root espacio corchete 0 quiere decir que desde acá ya pueden empezar a hacer comandos root abrir por ejemplo un tbrowser que lo lo hago para para probar que todo haya estado bien obviamente aquí lo que debe mostrarme exacto es el directorio de la donde me encuentro ahora lo que tienen de root por ejemplo ya quizás podemos también en otro tutorial hablar un poco sobre valga la redundancia los tutoriales que están aquí dentro y diversos archivos y ejemplos que ya están aquí por ejemplo está una galería de root que bueno son diversas imágenes de ejemplos ya hechos por ello también instalemos este tipo de estos archivos digamos estos ejemplos también están explicados en la página de root pero bueno les muestro algo acá sencillamente para darles a entender qué es lo que se espera de root digamos la manera gráfica de de navegar un poco sobre los archivos es usando un tbrowser y de resto pues tendrás tu consola acá donde bueno puedes hacer operaciones y y más adelante hacer los los histogramas y las actividades que vamos a hacer para salir de root sencillamente punto q q de q y sale para entrar a root y no ver digamos esto que siempre te puede tomar digamos unos cuantos segundos en algunos casos puedes sencillamente decir root menos l espacio menos l y vas directamente a en la línea de consola sin necesidad de de ver la presentación entonces insisto la mayoría la información la tienes sencillamente desde building yendo poco a poco hacia abajo y hay más instrucciones digamos no es la única manera de instalarlo insisto pero si la idea es obtener root ya lo hemos hecho como se dieron cuenta acá la 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 necesidad ti